Disculpa, si de casualidad nos encontramos No vayas a creer que algo he planeado Fue solo que al pasar, vivo me he encontrado Disculpa, ya se que nuestro amor se ha terminado Te prometimos no llamarnos, ni hacernos daño Pero estas cosas pasan, así sin esperarlo Y aprovechando la ocasión, quiero aclararte algunas dudas Que si un día te marqué, pues sin querer puedes estar segura Y aquel mensaje que envié, no sé por qué me confundí Yo no sé lo que pasó, tampoco era para ti Me equivoqué, me confundí Así es la vida Pero es así Disculpa Me dices que es tan fácil justificarme Que todo eso se resuelve Que vas a bloquearme Que así no volveré A equivocarme Pero en el fondo de tu alma Yo sé que algo está pasando Porque es que ahora al encontrarte Siento que aún me sigues amando Y ya no sé si necesitaba Verte para aclararte Pues realidad era aclararme que Era yo quien necesitaba Verte para amarte Para amarte Ay Ya no me cuelgues morena Dame un chance Ven, vuelve otra vez Vuelve enseguida Pa' que tú veas Voy a quererte como quieras que te quiera Pa' la manera que tú quieras que te quiera Ven, vuelve otra vez Vuelve enseguida Pa' que tú veas Voy a quererte como quieras que te quiera A la manera que tú quieras que te quiera Tú sabes por qué he sufrido No te lo puedo negar Si te cuento lo que he pasado Te voy a hacer llorar Llorar, llorar Ven, vuelve otra vez Vuelve enseguida Pa' que tú veas Vuelve morena Voy a quererte como quieras que te quiera Ay A la manera que tú quieras que te quiera La foto que ella postea En su red social Me tenía tan nervioso Tuve que irla a buscar A cualquier lugar Vuelve otra vez Vuelve enseguida Pa' que tú veas Sin miedo alguno Voy a quererte como quieras que te quiera A la manera que tú quieras que te quiera Esta separación Ya no puede continuar Vuelve conmigo nena Te necesito amar Amar y amar Oye Y pa' esto te llevo el mambo Sube, sube, sube No me cuelgues el teléfono Ay no me pegue No me cuelgues el teléfono Ven, no me cuelgues el teléfono No me hagas pasar esa pena Ven, no me cuelgues el teléfono Lo que pasa es que te crees bien buena Ven, no me cuelgues el teléfono Ay, ven conmigo nena Ven, no me cuelgues el teléfono 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 Ven, no me cuelgues el teléfono